El encuentro, la verdad que es un clásico ya en esta época del año, donde nos encuentra y nos convoca también para informarnos. Esto de los talleres realmente es muy interesante porque se pueden debatir y recoger cuáles son las inquietudes desde el punto de vista de las problemáticas que hoy están teniendo los técnicos desde el punto de vista del control de malezas, plagas, enfermedades, etc. Entonces ahí como compañía nosotros entendemos que es un buen ámbito como para poder interactuar, recoger estas inquietudes y obviamente proponerlo en nuestros planes de trabajo futuro como empresa. Es muy enriquecedor, creo que es una dinámica que se viene dando y que realmente es muy interesante y creo que hace también a la convocatoria del evento porque los técnicos y productores se acercan porque sienten que son escuchados y que realmente hay un ámbito para debatir estas inquietudes. Desde Arista obviamente esto es un material de trabajo para nosotros para llevarlo a nuestros planes de trabajo como te comentaba hace un rato y en esa línea nosotros aprovechamos también el evento para presentar las novedades. Nosotros puntualmente este año estamos con dos lanzamientos de herbicidas, uno tiene que ver con un graminicida para el control de lo que son gramíneas anuales y peremnes que es Celebrate, que entendemos que es un graminicida que va a traer muy buenas performance al mercado porque es un producto de mayor amplio espectro. Y por otro lado también una presentación de una herbicida premergente que es Dynamic, que es un herbicida para el control de malezas de hoja ancha, donde sabemos que para las principales malezas de la región, como puede ser Amarán, Turrama Negra, Dynamic es una muy buena opción y estamos también presentándolo en este evento como una herramienta para todos los técnicos.